Música Música Que su seventeen o grito Música 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 ¡Vamos! ¡Vamos a bailar! Vamos a bailar, ¡Vamos a bailar! Sara Sol ¡Vamos! Y nos vamos Hasta allá por Cochina y Lago Siga, 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 Siga Y para todos los niños Gana bailando compadre Oye nomás Si, Siga, Siga, Siga Música ¡Como eh! Pensa Música 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 Música